Donald Trump es un candidato ética y moralmente en bancarrota. Según el alcalde de Mesa, un republicano que pide a los estadounidenses votar por Kamala Harris, pide a los votantes poner el país por encima del partido, sugiere detener a Donald Trump. Kamala Harris está llegando al corazón de los estadounidenses. Todos sus mítines son a casa llena. Incluso muchos simpatizantes tienen que quedarse fuera de los locales, ya que estos resultan pequeños para acoger a todas las personas que están acudiendo a sus mítines. Lo contrario está sucediendo en los mítines de Donald Trump. Se observan relativamente vacío. Kamala Harris sigue recibiendo aportes para su campaña y las encuestas ya están arrojando números por encima de su oponente Trump. Donald Trump no se detiene en creerse en sus propias mentiras inventando historias falsas. ¡Gracias! ¡Gracias!